No quiero llanto, no quiero llanto, no quiero llanto, y cuando me muera yo no quiero llanto. El día que yo me muera que me pongan un sombrero, si acaso en la carretera me agarran un aguacero. No quiero llanto, no quiero llanto, no quiero llanto, y cuando me muera yo no quiero llanto. Si yo soy como el cangrejo que no necesita borrar, que no le da más a borrar, y se le arrude el pellejo. No quiero hipocresía. No quiero llanto, y cuando me muera yo no quiero llanto, y cuando me muera yo no quiero llanto. Todo baile que todos vamos en el fruto, oye, y que la mami no vista atrás del luto. No quiero llanto, y yo no quiero que nadie sufra por mí. No quiero llanto, y que la bella se fue mi brocoli. No quiero llanto. ¿Qué es Vilno Salsa Festival para ti? En un palabra. ¡Amazing! ¡Awesome! ¡Incredible! ¡Fantástico! ¡Autistics Music! No quiero llanto, y cuando me muera yo no quiero llanto. ¡Se murió, ok! ¡Que sí! ¡Ay, deja, eso! ¡Ven,�h kidneys! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!